El condenso que está ubicado en la zona de Pelo Nuevo, cerca a la Festa Europeo, ha manifestado que no se va a ir de lugar, al menos durante el mes de diciembre, en Rida Vila. Luis Antonio, esto forma parte de los efectos que tiene diciembre con todos sus afanes. Los comerciantes estacionarios allí ubicados aseguran que tienen miedo de una reubicación y perder las ventas en este mes. Pero además de la reubicación de los vendedores, sigue latente el tema relacionado con la parte de permisos por parte de la dirección marítima en zonas de Baja Mar. El comité que está asesorando a los vendedores estacionarios con este capítulo ante la administración distrital asegura que no se tienen aspectos muy claros, como lo es los permisos para construcción en una zona de influencia de Baja Mar y el impacto ambiental que se tendrá en la zona con las obras, base de dado que se está hablando de canalizar aguas lluvias, parte de aguas residuales, para evitar que las mismas surjan en las vías cada vez que llueve. Los vendedores informales en los alrededores de la estación de bombeo que piensa ser intervenida en Pueblo Nuevo, aseguran que por lo que resta del año no acatarán ninguna de las disposiciones de la administración distrital para su traslado, menos ahora cuando comienza la temporada de decembrina, donde esperan que las ventas mejoren. Lo bueno que le insistimos nosotros a la administración, a la doctora Leís Torres Copete, es que no tenía sentido que faltando prácticamente dos meses para culminar el año, se fuera a desalojar a los vendedores y hablar de unas reubicaciones que no corresponden a una realidad, como lo ha venido señalando la Corte Suprema en varias sentencias. Asegura que ya el tema es dilatado, sin que la administración muestre otras alternativas distintas al desalojo. Estamos prestos al diálogo del próximo año para tratar este tema que es de interés general. Lo cierto es que mientras pasa el tiempo, el proyecto de optimizar la estación de bombeo para evitar las inundaciones cada vez que llueve se retrasa. Otro de los capítulos que se debe resolver es el de los permisos para construcción en zona de influencia de Baja Mar y el estudio de impacto ambiental para la zona por parte de la CBC. PBC Acabados se devuelve el IVA de tus compras realizadas entre el 6 y el 30 de noviembre. Sí, así como lo oyes, el IVA de tus compras de noviembre lo podrás redimir en tu próxima compra en el mes de diciembre, solo en PBC Acabados. No es acumulable por cada compra, solo se remide un bono de IVA por compra. Oferta válida hasta agotar existencias. Aplican condiciones y restricciones. PBC Acabados. Acabados arquitectónicos en material de PBC. Avenida Simón Bolívar frente a la entrada principal del barrio John F. Kennedy. PBC Acabados. El límite de tu imaginación. PBC Acabados.